Francisco y Siracov sobre el centro del terreno de juego. Comienza el encuentro. El primer balón largo de Zubillaga, buscando la cabeza de Siracov. Intenta controlar Ezequiel Castillo, lo consigue con Siracov. Zubillaga, jugando con Zúñiga, el balón largo de Zúñiga. Ha cortado Diego, el primer balón que tocaba Ogris para atrás, donde estaba Mendiondo. Metió la pierna Zúñiga y saque lateral para el español. Alvesa, robó Iván Zamorano, saque lateral. Tirámoslo rápidamente, el español con sistema de 5 defensa. Con Alvesa sobre Zamorano y Nino sobre poste. El sistema de 4 en el Sevilla, marcando en zona y liberando mucha gente que tiene muy buen fútbol sobre sus votos. Hubo falta del Sevilla sobre Francisco. Prácticamente sobre el vértice izquierdo del área del Sevilla, según la oposición del portero Aunzue. Ahí están Zúñiga colocando la barrera de solo dos hombres. El lanzamiento de la falta ha sacado la defensa. Controla Sergio. Apertura hacia Mendiondo que no llega a recoger ese balón. Juega ya Diego para el Sevilla. Con Herrero. Está delante de Ogris, decide retrasar de nuevo para Diego. Martagón. Y Martagón hacia atrás, donde está su curtero Aunzue. Herrero de nuevo. Balón largo buscando Anto al Pórsten, hubo falta de Mino. Mino se ha emparejado con Pórster. Y Alvesa con Iván Zamorano. A sacar Bengochea. Ahí está su lanzamiento. Muy pasado. Mendiondo que cubre la trayectoria de la pelota. Saque de puerta para el español. Los dos equipos intentan salir jugando desde atrás. Los dos equipos esperan a su rival a partir de tres cuartos de campo. Y ahí está la primera jugada aplaudida de Ogris. El pase atrás de la muerte no va a llegar nadie. Tocó Herrero. Y ha forzado córner. Los primeros aplausos que arranca Ogris el austríaco. En el estadio de la carretera de Sarriá. El lanzamiento de córner al primer palo. Ha sacado Martagón. La parada de Untú y queda solo Francisco. Y el gol que sube al marcador. El tanto conseguido con Francisco. La venganza es un plato frío. Pero Francisco no ha dejado que se enfriara demasiado. Excesiva pasividad en la defensa del Sevilla. Un cabezazo. Demora en salir todo el equipo. No hay fuera de juego. Y del rebote que se aprovecha Francisco. En segunda instancia y con excesiva comodidad pone el 1 a 0 en el marcador. El error estuvo en la lenta salida de la defensa del Sevilla. Si la maniobra era más rápida, Francisco hubiera quedado claro fuera de juego. La mejor manera de vengarse. No haciendo declaraciones. Jugando al fútbol, metiendo goles. Francisco, el autor del primer tanto del Real Club Deportivo Español. 1 a 0 el partido, por tanto, que sube su temperatura. La altura que sube en emoción y el Sevilla que controla la posición del balón. La lucha de Polster y de Mino. El lanzamiento de la falta. Se ha pasado. Se ha pasado, ha tocado Siracov forzando córner. En funciones defensivas, Nasco Siracov. Perraven Goechea, el encargado de lanzar el saque de esquina. Está a su centro. La cabeza de Polster que no llega. Tampoco llegó Zúñiga. Y Riera Morro que da la posición de la pelota al equipo local. No había hecho el español nada para merecer ese gol, excepto jugar con más decisión que el Sevilla en los primeros minutos. Juega Maestre. Largo el pelotazo para Siracov, emparejado con Diego. Ha metido la pierna Diego. Sacará el propio Maestre. Intentando convertir ese saque lateral en un córner. El balón sobre el área. Intenta controlarlo Ogris. Ha sacado Martagón, la cabeza de Salguero. Devuelve Maestre. El balón controlado por Iván Zamorano. Abriendo para Zúñiga. Se despliega el Sevilla. Ramón. Anton Polster. Pegó en Mino. Saque de banda para el Sevilla. Los dos equipos llegan con mucha gente a posiciones ofensivas. Y el espectador lo va a terminar agradeciendo a lo largo del partido. Ha bajado la pelota Ramón. Evita que salga por el lateral. Controloso. Y llega atrás para su portero, Birrin. Sigue el Espanyol sacando, intentando al menos sacar la pelota jugada desde la defensa. Presionando sobre Maestre. Tuvo que lanzar un pelotazo largo ante la presencia de Iván Zamorano. Herrero para su portero en Zúñiga. Sigue el Espanyol. Abre Diego para De La Fuente. Atrás sobre Martagón. El pelotazo largo buscando a Bengo Echea. Gana el salto Mino a Polster. Maestre. Saque de banda. Herrero. Ha ganado la acción Iván Zamorano. El pase de Iván Zamorano sobre Ramón. No llegó Ramón por poco. Zúñiga. Sergio que corta. Y sigue presionando el Sevilla. Que pierde por un gol a cero. Tanto conseguido por... Francisco en los primeros minutos del partido. Zamorano. Y la falta sobre el chileno Iván Zamorano. Repetición de la acción. El cruce de Francisco y la falta sobre Zamorano. Directamente sobre portería. Por encima del larguero. De la puerta que defiende este hombre. Viur. Solamente a partir de balones parados. Están acercando los dos equipos. A la portería adversaria. El Sevilla. Da la sensación de ser el dominador. Del partido. Porque es el que más lo necesita. Desde que el español se adelantó. En el marcador. Pero le falta la decisión. Necesaria para dar vuelta a las cosas. El pase es de Ogri sobre Mendiondo. Carrera larga de Mendiondo del lateral. Ha levantado la bandera el Ninier. Señalando faltas sobre Mendiondo. Faltas que el español suele aprovechar. Porque están muy ensayadas. Y suele funcionar en el área un sistema de bloqueo. Que hasta el momento en este mismo partido. Ya ha rendido sus beneficios. En córner que tiró el español. Desde la banda izquierda. Llegó el gol. Que campeón en el marcador. Será Francisco el encargado de votar esa falta. Ha tocado en la barrera. Cortado de la fuente. Luis Aragonés probablemente sepa que el español no crea demasiadas oportunidades. Y por eso quiere rentabilizar al máximo las jugadas a balón parado. La falta en esta ocasión fue de Nasko Siracov. En el entrenamiento de ayer por la mañana. En las instalaciones de Cancel Beat. Pudimos apreciar la cantidad de jugadas ensayadas. Que dirigía Luis Aragonés con los hombres del ataque del español. Hubo falta de Minos Aureanto al polster. Herrero. Ha ganado el salto Zamorano. No llegó Ramón. Saque de puerta para el español. Dejó esbozada. Zaborano una de las virtudes fundamentales de su juego. El salto. El cabezazo. Aunque esta vez no pudo contactar con la eficacia que es característica en el jugador chileno. Ha tocado desde aquí el castillo. No ha encontrado a Francisco. Silla de la fuente. Encontrado de la fuente. Tiene que recular de la fuente con Martagón. El balón que llega a un jugo. Diego. Salguero. Salguero jugando con Bengochea. Abre Bengochea para la carrera de Zamorano. Entrando por la derecha. Buen control de Zamorano. Intenta irse de Alvesa. Zamorano de nuevo dentro del área. El pase al segundo palo. Ahí no hay nadie. Se deja caer el Pólser. Se queja de la cara como si hubiera recibido un codazo de su marcador Minos. Ahí está Zamorano. Y Pólser tendido todavía sobre el terreno de juego. Con lo que va a quedar en fuera de juego. Aunque no lo ha apreciado de Riera Morro. Quizá cuando se entere que hay una falta para un zurdo. Se levante. Y siga jugando. De todas formas fue golpeado. Hacemos la repetición de la falta de maestre sobre Zamorano. Todavía está Pólser tendido en el terreno de juego. Y parece que va a ser Bengo Echea el encargado de lanzarla. Pues porque es el que está colocando el balón. El herido viene a pedir sus derechos. Porque esa falta es para un zurdo. La barrera está a 6 metros 30 centímetros. Y a 21 metros 80. Y la primera falta que vemos a su distancia. Colocada por Riera Morro. A 9'15 la ha colocado exactamente. Será Pólser. Finalmente el encargado de lanzarla. Aunque sigue dialogando con Bengo Echea. Parece que va a ser Pólser el encargado de lanzarla. Ya se está adelantando y mucho la barrera. Finalmente Bengo Echea que estrella el balón precisamente contra ella. El disparo de Pólser. Fuera de la portería de Biurrún. Al final los dos tuvieron su oportunidad. Tiró el derecho la falta para el zurdo. Y el rebote en la barrera le permitió al zurdo. Tener su oportunidad. Ninguno de los dos la aprovecharon. Bengo Echea pegó en la barrera. En situación muy forzada Pólser tiró por encima del travesano. Y los acionados del español que parecen no estar decididos a devolver el balón. Muy pronto para perder tiempo. Sacará Biurrún. Un pelotazo largo sobre el círculo central en la cabeza de Diego. Y finalmente Bengo Echea que cede desde su centro del campo al portero Uncué. Salguero distribuyendo el juego a la izquierda del ataque de la fuente que le devuelve. Un pase largo de Salvera. Atención que puede llegar Iván Zabarano. Se hizo con el balón Biurrún. Ahora no había recibido un buen balón. Aunque un tanto largo de Ramón. Eche que el castillo que se entiende por la banda va a llegar Diego. Saque para el Sevilla. Herrero sobre Martagón. La fuente. Sale Nascos Iracoza a buscarle. Atrás Martagón. Diego. Herrero. Y el corte de Alvesa. Salguero. Con Ramón. Hubo falta en esta ocasión. De Lina sobre Poster. Progresada por el público. Porque el público sigue la pelota. Y no las inmediaciones. Fuera del radio. De acción. Nino empujó clarísimamente. A Poster. El marcaje es muy estricto. Está muy encima. Está continuamente tomándolo. De la camiseta. Al jugador. Austriaco. Hubo fuera de juego. En ese lanzamiento de la falta. O falta. Del propio Ramón. El hombre que había cabaceado. El lanzamiento de Bengoche. Ahí está. El remate de Ramón. Ramón está jugando por detrás de Poster y de Zamorano. No es un hombre muy creativo para cumplir esa misión. Pero tiene sentido del gol. Por eso todo el juego del Sevilla pasa por la derecha. Porque ahí estaba Bengoche. El hombre que en el centro del campo tiene más capacidad creativa. Luchaba Ogri. En el ataque españolista. No consiguió controlar un Cue. Que se fue. Y fue el balón a córner. Y Diego que se quejaba de un pisotón. Y el córner. Que llegará desde la esquina del gol. Y vamos a ver que ahí está ya el lanzamiento del córner. Ha picado falta. El colegio de Rierra Morro. Falta a favor del Sevilla. Ya ha puesto en movimiento el balón. Onzué para Herrero. Herrero con Salguero. Salguero para De La Fuente. Con problemas De La Fuente ante la presión de Mendiondo. Y un sube que se va a decidir a tirar el balón hacia arriba. Porque la actitud presionante de los jugadores del español. No deja progresar futbolísticamente al Sevilla. Francisco. Rocor Ramón. Atrás De La Fuente. Doble Mendiondo saque de banda para el Sevilla. Y el público que se divierte. Porque el español. ¡HERRERO! 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 Está venciendo. ¡HERRERO! ¡HERRERO! Ahí está la primera cartulina amarilla del partido. Y 20.000. 20.000 pesetas que tendrá que pagar Zubillaga. O el español. En su caso. Cara a las manos. Están cara a las manos esta temporada. Aunque recuerden, estas cartulinas no son acumulativas para la suspensión del partido. El balón corto sobre Ramón. Consigue enviar a Ramón para Zamorano. Bengochea que dispara. Y Birrum que recoge sin problema. Es tremenda las dificultades que encuentra el Sevilla para hacer cualquier tipo de cosa. Dificultades para pasar. Dificultades para tirar. Dificultades que le provoca el español. Con una actitud presionante en el centro del campo. Que enturbia toda posibilidad de juego del equipo sevillano. Se ha sacado largo Birrum. Al salto Ogris. Gana Martagón. Maestre. No hay nadie del español para recoger esa pelota. Sí, Herrero por parte del Sevilla. Le elogiamos al español la capacidad destructiva. Pero no podemos elogiarle todavía su capacidad futbolística. Se defiende muy bien el español. Pero tiene muchísimos problemas para enlazar. Y Ogris que no consiguió controlar ese balón. Se lamenta. El secreto del español por lo que estamos presenciando en este partido. Va a ser rentabilizar las escasas ocasiones de goles. Que pueda crear. Defensivamente está bien articulado el equipo. Pero todavía. Contras vemos la repetición de esa falta de maestre. Sobre Bengo Echea. No consigue crear demasiadas ocasiones. El saque de Herrero. La cabeza de Sergio. Va a recoger Ramón. Atrás. Sobre de la Fuente. Poco Zúñiga. Bengo Echea buscando a Poster. Ha sacado Mino en esa lucha tremenda que está manteniendo con Anto al Poster. Los dos hombres sentados sobre el tecle. Y no empuja, pero también empuja Poster. Poster protege su posición con su enorme envergadura. Y es muy, muy difícil desplazarlo. No olvidemos. Mide 1'86. Es un hombre con un tren inferior muy fuerte. Con unas piernas a las que son muy difíciles de mover. Excepto con Falta. Que es lo que está haciendo Mino. La barrera que está colocada a 7 metros y medio. Y Riera Morro retrasándola. Sobre los 9 metros la va a dejar. Está ajustando bastante la barrera Riera Morro. Aunque anteriormente se la adelantaron bastante. Al final los hombres del Español. El paso atrás sobre Poster. El disparo de Poster. Un tiro peligrosísimo sobre la portería de Biur. Tiro que pegó en alguien seguramente. Porque Biur terminó lanzado sobre un lado. Y la pelota terminó pasando por el otro. Las imágenes lo confirman. El disparo de Poster y la cabeza de Mino. Que casi consigue colocar un gol del empate sobre su portería. Corner sacará Bengo Echea. No va a llegar nadie el remate. Y ni siquiera Fulmiga para salvar la pelota dentro del terreno de juego. No va a llegar a Mendiondo. Recupera el Sevilla. Llegar Zamorano. Acaba de hacer la pareja con Zúñiga. El balón que llega para Ezequiel Castillo. Recupera el Sevilla. Bengo Echea. Parecía acomodarse para lanzar a puerta. El pase sobre Herrero. Y la cabeza de Ezequiel Castillo que saca el peligro momentáneo. Sobre la puerta de Biur. De la fuente. Envía sobre la frontal del área. Alvesa. Entró la Salguero. Salguero con Ramón. Acortado a Mendiondo. Mendiondo que sale con Siraco. Intentaba devolver sobre Mendiondo. Pero no continuó la carrera Mendiondo. Es increíble como los buenos jugadores terminan atrayendo siempre la pelota. Ahí está Bencoechea. Un hombre que está jugando sobre la derecha. Pero sobre el que siempre pasa el balón. Con una razón muy sencilla. Es el hombre que más fútbol tiene en el centro del campo del Sevilla. Y ahora es Mino. El que ha sido objeto de falta por parte de Poster. En un duelo muy particular que están manteniendo. Parece que han roto las relaciones diplomáticas después de dos años. En el que jugaron juntos en el Sevilla. Y ahí está Ogri sobre el área. Consiguió salvar Martagón. Contrera. Va a ser considerada de cartulina sobre Ramón. La entrada de Alvesa. Ahí vemos la repetición. De Alvesa que dejó las piernas una vez que el balón había pasado. Y que ha visto la cartulina amarilla. Es muy pronto para que un marcador central tenga una tarjeta amarilla sobre sus espaldas. No olvidemos que Alvesa está sobre Zamorano. Y que va a necesitar en algún momento interrumpir alguna acción del delantero del Sevilla. Con una tarjeta amarilla encima es mucho más difícil actuar con libertad. Lo sacado ya de la fuente cambiando de banda. El pase fue defectuoso. También el control de Maestre. Vengo Echea. Le ha robado bien la pelota Francisco. Ezequiel Castillo. Maestre con Castillo. Atrás para Francisco. Combina con Sevillaga el capitán españolista. Alvesa. Ahora sí ha desplazado bien el balón el español. Mendiondo. No se entendió con Ogris. Ha sacado Salguero. Llega el balón para el uruguayo. Vengo Echea. Abierto ya para Herrero. Herrero que busca Zamorano. Extraordinario control con la planta del pie de Zamorano. Holste. Soltó a Alvesa. Va a recuperar de la fuente que parece incluso... Ahí está su disparo. Parecía que iba a lanzar a la primera. Decirió controlar y lanzar sobre la portería de Biur. El duelo entre Mino y Poster no tiene pinta de que vaya a terminar bien. Hay una pugna permanente por llegar a la pelota. Y cada vez se tienen menos en cuenta los medios. Ha salvado Maestre ese balón. Atrás para Sergio. El español está gastando todas sus energías en la destrucción. Y le cuesta mucho atravesar el centro del terreno del juego. Desde el gol prácticamente no se asomó al área de Sevilla. La apertura de Ogris para Mendiondo. Se va por el lateral Mendiondo con Siracov. Balsa de Siracov. En Sevilla que sale rápido jugando la pelota. Pase de Ramón de Futuoso. Ha cortado Maestre. Mendiondo. Ogris. Con Siracov. Saque de banda para el Sevilla. Juega Diego. Para Bengochea. Bengochea con Herrero. El pase largo de Herrero. La cabeza de Alvesa. Maestre que baja la pelota para Mino. Las dificultades que tiene el Sevilla para atravesar jugando el centro del campo. La está resolviendo con largos pelotazos. Hasta el momento no parece ser la solución idónea para resolver los problemas de llegada. Cortó Diego de cabeza. Bengochea. Maestre que baja para Ezequiel Castillo. El Maestre. Esparnajo Siracov. Consigue controlar atrás para Francisco. Lo subió bien Francisco con Siracov. Atención a la entrada de Francisco. Sobre Ezequiel Castillo. El disparo de Castillo. Y la parada de un túnel. Una llegada muy trabajosa del Español. La pelota estuvo a lo largo de todo su recorrido siempre a punto de perderse. Pero terminó un tiro. No con mucho peligro. Pero un tiro al fin y al cabo. Cosa que no hacía el Español desde hacía bastante tiempo. Ese fue el autor del último disparo del Español. Ezequiel Castillo que controla y echa atrás para Alvesa. Sergio. Ogris. Va a llegar Ramón sobre Salguero. Bengochea. Se cayó en el control Ramón pero consiguió pasar sobre Herrero. De nuevo Bengochea. Progresa Bengochea. No encontró a Ramón. Es el único Bengochea que se anima a jugar. Que pide la pelota. Que busca compañeros para que se le asocien. Pero no encuentra. De la Fuente fue el último en tocar. Controla el Español. Mendiendo. Está presionado por dos hombres. Por Ramón y por Zúñiga. Ha conseguido salir ante la pasividad. Mendiondo. Un tercer regate. Sobre de la Fuente. Bengochea. Abre para Herrero. Va a buscar Maestre en el medio del campo. Bengochea de nuevo. Salguero. Ahora sí sube en línea el Sevilla. Zúñiga. Abriendo para de la Fuente. En el centro de de la Fuente. Recon vendiendo. Saque de banda para el Sevilla. Y siguen luchando Polster. Y Zúñiga. Y Mino. La falta en esta ocasión de Polster. Prácticamente en cada encuentro de los dos jugadores. El juego termina parado. Por falta de uno de los dos. Se ha convertido en la zona más militarizada del terreno de juego. Donde están Mino y Polster. Seguro que hay chispa. Y queda todavía un largo partido por delante. Durante dos años han estado compartiendo entrenamientos y partidos Mino y Polster. Pero con la misma camiseta. Hoy tienen camisetas distintas. Y eso los habilita a la enemistad. Herrero. Salguero. Salguero sobre Zamorano. Que ha protegido bien el balón. Tocó Mino. Se han cambiado los marcajes. Y ha habido falta sobre Salguero. No sé si momentáneamente. O viendo Luis Aragonés que puede saltar la chispa demasiado alta. Ha cambiado los marcajes. No, no, no. Son los jugadores de Sevilla los que han cambiado su posición. Mino marca por delante del Líbero. Siempre por izquierda. Y Alvesa por delante del Líbero. Siempre por derecha. Si los atacantes se cruzan, ellos no se cruzan. En cualquier caso hoy están emparejados de nuevo. Tocó Maestre. Siracov. Francisco. Enviando sobre Ogris. Baja con el pecho la pelota Ogris. La apertura hacia Alvesa. Ezequiel Castillo. Cambia de banda Ezequiel Castillo. El envío largo para Maestre. Ha fallado estrepitosamente Herrero. Maestre dentro del área. Sobre el segundo palo no hay nadie. Ogris. La esperaba más corta. Contro los Túniga. Contro los Túniga. Contro los Túniga. Ahí vemos la repetición de esa última jugada de peligro. Y en el área apenas dos jugadores del español para aprovechar una jugada muy propicia. El centro de todas formas no fue afortunado. Y ahí está. Cuando con la pelota el Sevilla por mediación de De la Fuente. De la Fuente sobre Zamorano. Llegó Alvesa. Controlaba Salguero. Herrero. Fuera de juego. Penalado por el Linier. Norriera Morro. Muy cerca. Fuera de juego de Iván Zamorano. Con asco Siracov pero sin posibilidad de encontrar a ningún compañero de De la Fuente. Jugando para el Sevilla. Diego. Herrero. Avanza Herrero con pasillo por delante. De nuevo el envío largo para Zamorano. Muy solo en ataque. Muy repetitivo el intento del Sevilla. Herrero tirando centros muy largos. Que comprometen. Las que facilitan la labor de los delanteros. Ogri se ha escapado de la entrada de Zúñiga. Sigue con el balón. Atrás para Francisco. Francisco con Ezequiel Castillo. Apertura sobre Mendiondo. Mendiondo va a tener que retrasar. Lo hace sobre Subillaga. Ha ido muy bien Subillaga. En primera instancia no. En segunda Ramón le robó la pelota a Polster. Sobre Zamorano. Se le pasa al centro a Mino. Controla Zamorano. Benguechea. El segundo palo. Demasiado pasado. El balón. Va a quedar en posición del Sevilla. Mientras vemos a Benguechea. A pesar de la velocidad con la que llegó el Sevilla. Se encontró con un sistema de siete defensas. En el español. No es fácil. De franquear. A un español que va ganando. Que está tomando muchas precauciones. Polster. Abierto para algo. Benguechea. El pase largo. Va a llegar. O intentar. Al menos Ramón consigue evitar la pérdida de la pelota. Benguechea. De tacón. Salguero que se prepara. El disparo. Y la parada de Birrum. Es la primera vez que Salguero llega y encuentra posición de tiro. Es un hombre que tiene un excelente disparo. Desde media y larga distancia. Aunque ahora tuvo muy poco tiempo. Para acomodarse. Encontró el hueco. Justo Salguero para lanzar sobre la portería. Pero también. Se encontró. Con este hombre. Birrum. Baja la pelota. Fubillaga. Va a llegar Mendiondo. Recuperará la posesión del balón el Sevilla. De la fuente. Tocado en Salguero. Atención a Nazco Siracov. Con Ogris. Suben cuatro atacantes del español. Siracov por la banda derecha. Hace la bicicleta. Viene delante a Diego. Ha conseguido encontrar terreno para el centro. Se presiona Martagón. Y a la salida Diego. Sigue controlando el balón Nazco Siracov. Cinco jugadores del español en ataque. Pero ninguna cerca del delantero del español. Atención a la jugada del español. Hubo un posible penalti señalado por Riera Morro. Dejó de ser posible y se hizo festivo. Y de nuevo Francisco el protagonista de la jugada de ataque del equipo españolista. El protagonista inicial fue la defensa del Sevilla que regala la posesión de la pelota. Francisco que recoge perfectamente habilitado. Y el penalti. Algo riguroso. Señalado por el árbitro del partido. Entendió Riera Morro. Empujón de Diego. Sobre Francisco. La mano existió. Esa mano separada del cuerpo. Contactó con Francisco. No sé si con fuerza suficiente como para derribarlo. Y va a ser Nazco Siracov el encargado de lanzar la pena máxima. La carrera de Siracov. La para diña. El disparo y el gol. Segundo del español. Gol de Nazco Siracov. Un sube que no pudo hacer nada. El partido anterior. Para ver. Un sube decíamos que en el partido anterior pudo hacer mucho. Contra Hugo Sánchez. En una jugada parecida. Hoy esperó. En el centro de la portería. El disparo de Siracov. No muy esquinado. Fuerte a media altura. No era un penalti imparable. Pero el cuerpo de Influe estaba volcado hacia el otro lado. 2 a 0. Mucho más de lo que el español podía soñar. Juega el Sevilla. Herrero. Herrero con Salguero. Vengo Echea. De la fuente. Va a tener que volcar el Sevilla. El pase al segundo palo. Ha ganado el salto. Pólster. Pero entendió de nuevo Riera. Morro falta sobre Mino. Hay fricciones continuas entre los dos. Y el árbitro siempre pena al empujón del delantero. Salto. Para mí limpio. Al menos no hay una utilización ilícita de los brazos para ganar la posición. Y atención que Ogris es el que controla la pelota en el ataque del español. Ha tenido ya que perder la posición de tiro. Consigue centrar al segundo palo. Ha llegado Ramón. Robándole la pelota a Zubillaga. Pólster. El corte de Sergio. El último hombre del español. El mino que se abre para que le pase la pelota su portero Biurro. Va a sacar Biurro en largo. Luego vengo Echea. Y Sergio sobre el portero Biurro. No tiene falta de mino. Sobre Pólster. Hasta ahora aparece la norma del guía Aramorro. Si hay empujón fuera del área de falta de mino. Si hay empujón dentro del área del español. La falta es de Pólster. Así la vida es fácil para los árbitros. Ha sacado ya Bengo Echea sobre de la fuente. Volcándose por la izquierda ahora el ataque del Sevilla. La fuente que consigue pasar. Al segundo palo va a salir Biurro. Ha tocado Ramón. La pelota que le cae hasta Morano. El disparo de Salguero. Y el último hombre en tocar fue Zúñiga. Sobre las manos de Biurro. Biurro ha tenido mucho trabajo a lo largo de esta primera parte. Pero no el trabajo más ingrato del portero. Aquel que lo lleva a ir a recoger la pelota dentro de su portería. Un sube que ha intervenido menos. Ya fue a buscarla nada menos que en dos ocasiones. Lo va a ir a Sergio. En Zubillaga. Conseguido abrir para Mendiondo. Mendiondo sobre Sergio. Efequiel Castillo. Francisco. De nuevo. Incompresión entre los últimos hombres de la defensa sevillista. Está pagando muy caro el Sevilla esas dudas en defensa. Ramón que controlaba. Le ha robado Francisco. Subillaga. Con Siracov. Después Zúñiga hubo falta de Francisco. 2-0 vence el Español. En el minuto 3 consiguió el primer tanto Francisco en el 30. El 2-0. Con marca de Nazca Siracov. Va a salir Biurro sin problema. A buscarla Siracov. También Martagón que fue el último en tocar. Ingochea. Busca la subida de Herrero. Herrero con Ramón. O falta de Mino. Salguero. Cortó Castillo. Volvió a tocar Salguero. Mino. Maestre. A Maestre le salió mal el pase. Y recupera el Sevilla. Martagón. Le quedaba a buscar la carrera de Poster. El Español ha conseguido algo importantísimo. La de divorciar a los dos delanteros del Sevilla. Del resto de los jugadores. Centro de campo y delantera no encuentran circuitos de comunicación. Porque la presión en el centro del campo del Español es francamente tremenda. El pressing que lleva siendo a lo largo de esta pretemporada del Español una de las palabras claves utilizadas por su entrenador Luis Aragonés. Ogris. Aquí el Castillo. Castillo que abre sobre la entrada de Mendiondo. Y el disparo de Ogris buscando la portería de un juez. Con una exhalación se fue Ogris. Con muchísima decisión a por ese balón. Siempre las pelotas discutidas en el borde del área son para los delanteros del Español. Por eso el penalti, por eso este tiro. Cortado Castillo. Efectivamente Castillo para el Siracov. Siracov que se ha ido muy bien ahora de sus defensores. Se va también de Herrero. Perdió la pelota Siracov. No salió a pesar de que el linier levantó la bandera. Bencoechea. Con Herrero, Ramón. El primer toque. De nuevo para Bencoechea. Entra Bencoechea. Abre bien Bencoechea para la entrada de De la Fuente. Ya en el área del Español. El pase de De la Fuente. Directamente fuera. Bencoechea es sin duda quien mejor está haciendo las cosas. En el Sevilla. Es el hombre que tiene más claridad. Que tiene más personalidad para defender la pelota. Aunque el Sevilla termina siempre en centro. Por derecha o por izquierda. Pero esa es en este partido su forma de llegar. Un poco exitosa hasta el momento. Alvesa. Alvesa. Mendo con Vendiondo. Luego Zúñiga. Recuperó Zubillaga. Alvesa que abre para Maestre. Llegó la pelota de encima Maestre. Mandando un pelotazo largo y alto sobre Siracov. Y lucha Nazco Siracov con Diego. Ha llevado un codazo Nazco Siracov en su cara. Hay problemas de coordinación en la defensa del Sevilla. Balones que vienen largos. Y que no parecen traer muchos problemas. Terminan creándole dificultades. Al Sevilla. Ramón con Zamorano. Ahí sale ahora el Español. Con mediación de Alvesa. Con Ogris. Cinco defensores por tres atacantes. Y lo viene Ogris por velocidad. Con Siracov. El disparo de Siracov. Fuera. Y se quedó Ogris esperando el pase de su compañero Nazco Siracov. Muy bien llega Ogris en profundidad. Tira la pared. Pero Siracov decide otra cosa. En lugar de devolver la pared. Lo que saca es un tiro. Intencionado pero inocente. Termina la primera mitad. El colegiado Riera Morro. Mientras vemos la repetición de esa última jugada de ataque del Español. Ha decidido llevar a los equipos a los vestuarios en el final de la primera parte. Gai por tanto con el número 16 a la espalda. Sustituye a Zubillaga, el capitán del conjunto españolista. Comienza el partido en esta segunda mitad. Controla la pelota Diego. Que juega para De la Fuente. Atrás. Solo la posición de Martagón. Diego de nuevo. Martagón. Y de la Fuente que pide el apoyo de sus compañeros. Diego. Abierto para Herrero. Ramón. Falta de Ezequiel Castillo. Esto es lo único que ha cambiado en el Español con la sustitución. Gail se apuesta sobre la izquierda y desplaza a Ezequiel Castillo hacia el centro. Sevilla sigue jugando exactamente igual que en la primera parte. Que no hay ni cambio de hombre ni cambio de posición. Y como siempre Bengochea será el encargado de lanzar esa falta, ese balón parado. Mientras vemos a Ezequiel Castillo emparejado con Ramón. Hacia el balón va Bengochea. Ha habido falta de Polster. Sobre Mino. Sigue con la constante Riera Morro. Falta dentro del área. Falta de Polster. Falta fuera del área. Falta de Mino. Y está la repetición. Bengochea. Y la falta de Anton Polster. Nosotros tenemos que hay un solo criterio para evitar las cosas. No uno para dentro del área y otro para fuera del área. El reglamento lo interpreta todo uniformemente. Lo que ocurre es que el criterio que está enviando el árbitro es el criterio más fácil para sus intereses. Porque no se complica. En el área penal delantero. Fuera del área penal defensa. Todos contentos. Menos el delantero, claro. De la Fuente juega para el Sevilla. El capitán Salguero. Ha cortado a Francisco. Recuperó de la Fuente momentáneamente. Sergio. Sergio con Siracos. Abre Siracos para Francisco. Intenta buscar la internada de Sergio. Otro mal entendimiento de la defensa. Ogris intentó utilizar su espalda para proteger el balón y lanzar sobre Siracos. Perdió la pelota el español. Juega Salguero para De la Fuente. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero es de aquí el Castillo. Intentó hacerlo un caño. Falta de Castillo. De la Fuente. Va a sacar esa falta. Buscando la cabeza de Polster. Ha tocado Polster bien. Saca Sergio. El balón para Francisco. Sobrementiendo. Francisco de nuevo. ¡Vamos! Vendiendo sobre Siracos. José Aurelio Gai. Ezequiel Castillo. No encontró Francisco. El balón para el Sevilla. Martagón con Diego. No vemos en el Sevilla la misma determinación que mostró frente al Real Madrid la semana pasada. En el fútbol se dice que no pone todo, no pone nada. Cuando el Sevilla pone todo, como ocurrió la última semana, tiene resultados muy distintos. Aunque solo... Juega el Español. El balón busca a Anasco Siracos. Ha cortado bien Ramón. Herrero sobre Polster. Intenta de Ramón. Ha tocado Maestro. Llega el lanzador Morano. Falta peligrosa sobre la frontal del área. Para el conjunto del Sevilla. Ha sacado muy poca rentabilidad de este tipo de situaciones el Sevilla, aunque tiene excelentes lanzadores. La pierna derecha de Bengochea y la pierna izquierda de Poster. Fue una garantía de peligro. Garantía de gol no tiene nadie en suyo. La barrera situada solo a 5 metros. Riera Morro que la está retrasando. Ya está a 6'30". 24 metros y medio sobre la línea de portería. Al final se queda a 7 metros esa barrera. Bengochea y Ponstra el lanzamiento. Mientras recuperado la posición, Riera Morro se ha adelantado de nuevo la barrera. Y Riera Morro que la va a tener que volver a colocar. Echándola hacia atrás. 7 metros 30. El disparo contra la barrera. Martagón jugando contra la fuente. Cúñiga. Morro en el segundo palo. Se dejó caer Anton Poster. Se va a quedar esquina por el Sevilla. Avanzar el córner del equipo sevillano al primer palo. Tocó Mino de cabeza. Herrero. El Sevilla que sigue apelando a los centros. Palones parados. O por derecha o por izquierda cuando la pelota está en juego. Y el español que sigue mostrando una gran autoridad por alto. Porque Mino gana en el salto. O porque lo que no resuelve la defensa lo termina resolviendo el libro. Se ha ido bien Mendiondo del primer hombre. No consiguió salvar a Zúñiga. Se marcha Zúñiga por el carril izquierdo del ataque sevillista. La falta de Mendiondo. La ley de la ventaja. El coche abriendo para Herrero. Herrero en largo busca Zamorano que lucha con Mino. Falta claro de Mino empujón. Sobre el chileno Iván Zamorano. Vemos la repetición del empujón de Mino. Claro desde cualquier posición en que lo vea. Y Bengoche de nuevo al lanzamiento de la falta. Llegó ante Sergio que ningún delantero del Sevilla. La volea de Salguero. Que puso en dificultades a Birrum. Corner. Tiró con la pierna muy encima a Salguero. La pierna de un adversario. Muy encima. Pero a pesar de la incomodidad sacó un disparo comprometido para el portero porque le botó un par de metros antes. El lanzamiento del corner de Brecovichea. De nuevo Mino que gana el salto. Para recoger de la fuente. Intenta ir. No hubo falta. Recupera el español Mendiondo. Gai. Lanza Gai sobre Francisco. Ha tocado Martagón. Y al final entre Martagón y Zúñiga lo que hicieron fue ceder córner. En vez de saque lateral. Un golito que quiso salvar un saque lateral y terminó regalando un córner. No por voluntad propia, obviamente, sino porque un resbalón previo. Defugó una mala pasada. Apuesta el español por el contragolpe. Aunque tiene muy poca llegada ya. Y en Sevilla con las dificultades ya apuntadas a lo largo de todo el partido. Estequiel Castillo va a lanzar saque de esquina. Jugada ensayada por parte del español. Ha sacado Diego. Recupera José Aurelio Gai. Le botó mal el balón. No pudo controlar su disparo. Saque de puerta. Es muy distinta la concentración con que va a sacar los córneres. El Sevilla. De la concentración que pone el español en cada uno de sus intentos. El premio es el gol. El Sevilla consiguió el primero al saque de un córner desde la banda izquierda. 22-0 el español. En este partido estamos en la segunda parte. Juega Herrero. Con Bengo Echea. Saque de banda para el Sevilla. Herrero busca a Ramón. Bolster. Toca José Aurelio Gai para Ogri. Y en el banquillo del Sevilla que animan a Herrero a que se haga dueño del balón ante la indecisión de Riera Morro. Gai. Lanzamiento largo se va fuera. Juega Martagón con De La Fuente. Cuarta de nuevo el español. Intentado a ir con la espuela. Siracov. Señala falta. De Salguero sobre Siracov. Falta indirecta señala el árbitro. Voy a entender juego peligroso de Salguero por utilizar la planta del pie. Y ahora sí la falta es clara de nuevo de Salguero sobre Francisco. Se ha quedado tendido. Y dolorido sobre el terreno de juego. Vemos la repetición de la entrada de Salguero que llegó tarde a la disputa del balón y se encontró con la pierna de este hombre. Francisco. El autor del primer tanto del partido y el protagonista de la jugada de penalti. Va a sacar Mendiondo con Francisco no totalmente recuperado. Un sube. Un problema. Lo va jugando Herrero. Cortado Mino. Herrero con Gai luchando ese balón. No hay fuera de juego Ogri que se va directo a portería. Intenta ganar por velocidad. Trocaron los dos jugadores, Ogri y Martagón. Y el colegiado del encuentro no señaló nada. Continúa el peligro con Ogri luchando con Diego. Y ahora sí señaló la falta de Ogri. Yo entendería como mucho más claro este penalti que pitó el árbitro del encuentro. Donde quizás el encuentro se haya producido en el borde mismo del área. Fuera del área es acción en todo caso. Sobre el delantero Ogri. Sergio. Jugando con Francisco. Acortado de la fuente. Ramón. Salguero al primer toque. La mano de Ezequiel Castillo. Que va a ver la cartulina amarilla. Y vamos a ver mientras tanto. La jugada repetida. En esa lucha de Ogri sin Martagón. El empujón se produce fuera del área pero es clarísimo. En todo caso nos deja una referencia sobre Ogri. Tiene un enorme sentido la verticalidad. Y tiene una tremenda velocidad para buscar los espacios claros. Mientras tanto ha habido un cambio en el conjunto del Sevilla. Se ha marchado Bengueche. Ha entrado Conte. En el terreno de juego. Y ha sacado ya Martagón para Herrero. Recorte de Herrero sobre Salguero. No hay posibilidad de encontrar a nadie. Y se hizo con el balón Biur. Más profundidad busca Cantatore. Con la entrada de un hombre joven. En sentido atacante. Se va Bengueche. El hombre que mejor fútbol hacía en el centro del campo. En la primera mitad. Algo más apagado en el segundo tiempo. En los pocos minutos que llevamos en el segundo tiempo. Juega Alves hacia atrás. Over Biur. Llegamiento largo de Maestre. No va a encontrar a nadie. Sí, el pecho de Diego. Demasiadas imprecisiones. De Diego y de otro equipo. La fuente. Sobre Martagón. Entre la presión del español. El balón sobre Entude. La presión del español que sigue funcionando. Sigue reducuando beneficio. Francisco. Un toque de Siracov. Francisco de nuevo. La puesta sobre Ogris. Y el disparo larguísimo de Ogris. La punta ha estado de sorprender a Entude. Se fue fuera. Muy rápida la maniobra previa. Muy decidido. El disparo de Ogris. En pierna derecha. La pelota. Se abre. Alojándose de la portería del sur. Juega Herrero. Herrero que busca la diagonal. Ha conseguido pasar. Sobre Estúñiga. El disparo de Estúñiga. Con intención. Sobre las manos de Biurru. Con la parábola. La rosca. Ahí en ese disparo. Estúñiga. Pero encontró bien colocado. A Biurru. La rosca tenía sentido. La debilidad del remate. Maestro. Sonogris. Está bajando a recoger balones al medio del campo. Efequiel Castillo. No ha cortado Estúñiga. El balón para Mendiondo. Dentro del área. El disparo tocó en Estúñiga. Corne. Una situación muy propicia para un delantero. No para un defensa. En funciones de delantero. Se aprovechó. Mendiondo. Del error. De Estúñiga. Perdió tiempo. Con el control. Y el peligro que se alejó. Que se convirtió en Corne. Va a tocar de nuevo Efequiel Castillo. Efequiel Castillo. Tenemos jugada de distracción de los hombres del Español. El balón en el segundo palo donde está Mino. Ha conseguido tocar Mino pero no con efectiva. Intenta recuperar la posición de la pelota. Saque lateral para el Español. Está ahí jugando ya con Francisco. Deja para Gaia. El torno. Y Mino. Que había hecho un enorme esfuerzo por bajar. Ahora vuelve a buscar posiciones. Para aplicar su cabezazo. Muy efectivo en defensa hasta el momento. El cabezazo de Mino. Menos en ataque. Sale desde el primer palo. El palo, perdón. Gira. Y termina buscando en el segundo palo. La posibilidad de cabezazo. Trama Estre. El encargado de lanzar el córner por el palo derecho de Don Zubé. Pasado. Y ahora él va a buscar la Mino. No tocó. Ni Mino ni Diego. Recuperó Diego. El balón largo para De La Fuente. La carrera de De La Fuente con Ben Diundo. Consigue pasar De La Fuente. Pero corta Sergio. El centro se ha condortido en un producto típico del Sevilla en este partido. Gaia hacia atrás ante la presión de varios hombres del Sevilla sobre su furtero, Biurri. Sergio. Abriendo para Mino. El Gai. Maestro. En el campo del Sevilla. Llegó Diego. Lo siento que ha recuperado Gai. Obligado a la jugada individual porque no tenía compañía. Y pobre Gai. Herrero consiguió llevarse ese balón. Juega Zúñiga. Y corta Mendiendo. Precisiones en el pase del Sevilla. El balón largo de Francisco para Siracov. Con ventaja para Martagón. Y un club que saca ya para Herrero. En medida que avanzan los minutos del Sevilla cada vez más lejos del gol y más lejos de la pelota. Tiene muchos problemas para cuidarla. Muchísimos problemas para administrarla. No digamos ya para amenazar al español que ha quedado en este polígono. Luis Aragón es el técnico que ha conseguido armar al español en el tiempo recién ascendido a la primera división. Muy tranquilo por lo que me voy a apreciar. Un español que hasta el momento no ha sido un equipo muy brillante pero sí un equipo homogéneo. Y eso es siempre responsabilidad del entrenador. En este caso de ese hombre que da instrucciones cariñosamente a uno de los posibles sustitutos. Mientras tanto Vicente Catatore diciendo a sus hombres que marquen más arriba. Que ganen terreno. Que lo están dejando comer por parte del español. Catatore le indica a sus jugadores que presionen algo más arriba. Que le devuelvan la moneda de la presión al español. Pero si Lirun saca el largo de poco sirve esa presión. Porque esa densidad que plantea el Sevilla. El portero la salva. Con un pelotazo muy largo y por alto. Está vendiendo el trolo de la fuente. Lo ve bien de la fuente. Y ante la presión de nuevo tiene que ser sobre su portero. No están encontrando apoyos los hombres del Sevilla para salir del pressing. Que tiene planteado Luis Aragonés en el centro del campo. Y otra de las instrucciones que acabamos de ir llena de sentido común. Diego Salga. Se escuchó desde el banquillo. Diego es el último hombre del Sevilla. Y para que la presión cumpla con su cometido esa defensa tiene que jugar más adelantada. Si el equipo va a presionar arriba la defensa tiene que salir un poco más para facilitar esa presión. Y se va a producir el segundo cambio en las pilas. Chus. Las repeticiones del partido en principio las va a hacer la móvil. El autor del segundo tanto conseguido de penalti. Se marcha del terreno de juego. Entra Sky. Vamos al banquillo. Juan Carlos Nieto. Siracov. Lo cierto, Siracov, es que además del 2-0 estáis desdibujando al Sevilla, ¿no? Bueno, creo que hoy tenemos buen día y jugamos bastante bien. Y creo que si estamos un poco más concentrados hasta el final del partido podemos marcar más goles. ¿Qué tal la compenetración con Ogris? Pues, bueno, que ahora lo vemos todo que es un excelente jugador y entonces es muy fácil a jugar con él. Estáis demostrando también que va a ser difícil que algún equipo puntúe a quien se ría, ¿no? Hombre, con la primera victoria aquí tenemos que demostrar esto a todos los equipos. Que cuando vienen aquí a saber que tiene que perder, ¿eh? De acuerdo, gracias, Siracov. Igualmente. Las palabras de Siracov. El autor del segundo tanto fue Prieto, no Sky. El hombre que sustituyó a Nasto Siracov. El hoy. El hombre que sustituyó a Nasto Siracov. Herrero jugando por parte del Sevilla. Ahora se queda solo Ogris en punta. El hoy pasa a ocupar el lateral derecho. Y sube algo. Mendiondo para controlar las subidas de la fuente. Juega Diego. El Cúñiga. Abre para de la fuente, no va a llegar. Recupera el balón el Español. Balón largo para Mendiondo con campo por delante. Se ha de buscarle Martagón. Se ha intentado ir por el medio. Y Riera Morro que ha señalado falta. Del Sevilla sobre Mendiondo. Necesito entender. Ganó la posición de la fuente. Llegó por detrás. El jugador españolista. Sube colocando su barrera. Muy cerca de la pelota. Solo a 4 metros 40. La pelota está situada a 22 metros 60 centímetros de la línea de portería que defiende en sube. Una conversación muy interesante entre Francisco y Ogris. La barrera muy cercana. Solo a 6.70 de la portería. Jugada enseñada de nuevo. Francisco al segundo palo. Ha habido falta de Albeza. Sobre el defensor sevillista. Todo lo que hace el español a balón parado tiene un sentido. Luego sale o no sale. Pero está muy claro que hay un ensayo previo durante la semana. Para sacar rentabilidad de este tipo de acciones. Y un nuevo cambio en el conjunto sevillista. Se sienta Ramón. Sale Antoñito. Antoñito. Con el número 15. Ya se han producido los dos cambios a los dos equipos. Antoñito. Por tanto sustituye a Ramón. Se ubica sobre la izquierda. Desplaza a Zurillaga hacia el centro. Ezequiel Castillo. Azuliga, perdón. Jugando con Mendy Hondo. Mendy Hondo precisamente emparejado con Antoñito. Ha conseguido salir bien. El balón atrás sobre Francisco. Intenta el recorte Francisco. Se ha cerrado ya. Consigue el pase. Y Ogris que consigue el tercer tanto del partido. El austríaco Ogris se estrenó en la carretera de Sarriá. Excelente, excelente la jugada de principio a fin. Lo mejor del español a lo largo del partido. De una larga jugada de Mendy Hondo por derecha. Que hace todo lo que puede hacer un buen extremo. Termina cediendo hacia atrás a Francisco. Parece que el mediocampista, verdadero protagonista de esta tarde, busca complicaciones gratuitas. Sin embargo, sale muy bien del aprieto en el que se había metido. Centro preciso, medido, del hombre del español y Ogris que remata. Ahí está Francisco. Doble recorte. Entrada por en medio de muchas camisetas rojas. Y la llegada por el otro lado de Ogris. Francisco que se va de uno, que se va de dos. Que se va de todos. Que saca al centro pasado. Y que pone al español 3 a 0. Francisco marcó el primero. Francisco provocó el penalti del segundo. Francisco sirvió en bandeja el gol del tercero. Francisco, recordémoslo, viene desde el Sevilla. Equipo que hoy se convirtió en su víctima. 3-0, minuto 25. Y atención, el balón había quedado muerto en el área del español, pero llegó Biur. Le decíamos que el español vence por tres tantos a cero al Sevilla. Ese es el autor del último de los tantos. En el minuto 25 de la segunda mitad, Ogris adelantó por tercera vez al español. El cantatore que no se cansa de seguir dando instrucciones a sus hombres. El pedicil tiene que arreglar el partido con ese 3 a 0 que objea en el marcador. Uno le pide a sus hombres que no pierdan serenidad, que no pierdan orden. El equipo puede perder. Lo que no puede es desirujarse. Ha sido el controlador de la fuente, de la fuente atrás, para Martagón. Al nuevo de la fuente, ha sido la pierna de hoy. Lo que saca es Sergio, mandando el balón a la grada. Sin duda, el éxito del español ha empezado en la presión tremenda en el centro del campo. Ahí fue donde comenzó a quebrar a su enemigo. Y esta de la fuente, encargado de lanzar ese saque lateral. Buscando a Zamorano, hubo falta de Alvesa sobre Zamorano. No ha podido demostrar sus habilidades a Zamorano en este partido porque no le han llegado balones para luchar en ataque. Pero Antoñito, encargado de lanzar esa falta. Se le pasó el balón a Pólser. Estaba recuperada la cifra. Llegó demasiado tarde. Y el balón favorable para el español. Perdido Gáis. Lo que levanta para el Sevilla. El balón ya está en movimiento. Túniga con Herrero. La falta... La falta... Fue de Gáis. Fue de Maestre, perdón. Aquí vemos... La acción de Maestre. Y falta favorable al semifero. Y un rin de fin. El balón va a llegar. Para el semifero ha dejado salir a Ceñito. De la fuente. Con Martagón. Salguero. Alta del español. Dejó continuar la jugada Friera Morro. Y cuando vio que el Sevilla perdía la posición de la pelota, se generó la falta. Esta es la salida de puños de Birrum. Muy oportuna la repetición. Porque ya es hora de decir que Birrum ha tenido una excelente actuación por alto a lo largo de todo el partido. De la fuente. La polster consigue ganar el salto. Y remate por encima de la portería de Birrum. Sin duda, el duelo de la tarde. Mino y Poste. Un duelo que ha bajado de temperatura exclusivamente porque el balón no ha llegado al área donde lo disputaba Poste. Ha cortado Zúñiga. Faltan Mino y Conte. Empieza a llegar Maestre. Ha conseguido sacar el balón. Y que según el linier. El balón había traspasado la raya en la carrera de Augris. Va a ser anulada. Y ahí está. Otro goleador. Que llegan para animar la liga española. Y que además en su primera presentación ejerce de tal, ejerce de goleador. Con la Púñiga. El compaso de Púñiga. El centro y la salida de Birrum. Excelente, Noralto. Birrum, que es por donde le ha llegado el trabajo en este encuentro. Nos ha gustado por la decisión que ha mostrado en cada una de sus intervenciones y por la sobriedad con la que descuelga esos balones. Juega Herrero. Ya en campo del Español. Herrero que busca Zamorano. Ha metido la pierna Sergio. Ha intentado llegar al Púñiga. El que lo hizo fue Eloy. El Sevilla sigue intentándolo con centro. No siempre productos de desborde, que son los centros peligrosos. Centros desde cualquier parte. Centros que termina ganando Nino. O Birrum en última instancia. Centros que en ningún caso llegaron a crear inconvenientes a la defensa del Español. Y dice Aragonés ordenando desde el banquillo. Esa posición tan extraña desde donde los entrenadores son el fútbol. En la concentración. Otra vez el Español. Otra vez Francisco con Ogris en el área. Intenta hacer un regate, un recorte. Ogris no le salió el recorte. No se comió el amago Diego. Y al final se le escapó la pelota. Tiene la impresión de que dudó Ogris. Tenía posición de tiro. La intención era buena. Defenderemos siempre los amagos. Es un vicio de Canal Plus. Pero él no tuvo la suficiente decisión para llevarlo hasta las últimas instancias. De haberlo hecho se hubiera quedado absolutamente solo. Y es Conte el que ahora ha conseguido amagar y recortar a Nino. Saca el córner Conte. Tocó Nino. Saque de esquina para el Sevilla. Y las órdenes de Sergi y de Biurro en el área. A atacar Zúñiga. A cabeza de Alvesa. Vuelta al balón. Manolito. Antoñito. Tocó en Francisco. Salguero. Herrero. Anton Polso. El vino que le volvió a robar el balón. Ezequiel Castillo. Ezequiel Castillo con Maestre. Maestre con Francisco. Ogris. Ezequiel Castillo. Ha tocado Herrero. Recupera de nuevo Francisco. El saque de banda para el Español. Ha sacado ya Maestre buscando a Ogris. Recostaba a Ogris sobre el cuerpo de Diego. Pero ha sacado bien el defensor sevillista. Martagón. Veamos progresar al Sevilla. Ahí va. De la fuente. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. A partir de ahí, todos los problemas juntos. El balón llegó ahora a Conte. Le tiene tres hombres en cima a Conte. Terminó haciendo falta a Conte. Aunque el señor Riera Morro lo ha entendido. Al contrario. Esta jugada es explicativa. Más allá de si fue o no falta lo que hizo Mino. Tres jugadores del Español contra un jugador del Sevilla. Esa fue la presión constante que ejerció el Español durante todo este partido. Más allá de si fue o no falta lo que hizo Mino. Más allá de si fue o no falta. Intentaba llegar Martagón. Que pide el penalti. Más allá de ti. Más allá de su camiseta desabrochada. Más allá de si fue o no falta. La jugada repetida. El agarrón del Defensor del Español. Y Martagón. Que pedía el penalti. y la tertulia del banquilla del Sevilla muy explicativa de lo que está pasando en el partido cuando ha cortado de cabeza Salguero ha sacado Martagón el balón es un globo que ha fallado Polster recoge Salguero desde aquí el Castillo con Francisco ha quedado Diego tendido en el terreno de juego o la fuente que tiene que sacar el balón fuera del terreno de juego para que sea tendido su compañero Diego digamos que esta última jugada que causó tanto conflicto en el banco de Sevilla fue ciertamente penalti es la ley del córner esto ocurre en uno de cada dos córner no en el fútbol español en el fútbol universal es muy difícil que los árbitros lo perciban y si lo perciben es muy difícil que los árbitros lo piten siempre hay forcejeos en el área a la hora de ganar la posición para conseguir el disparo sobre la portería contraria pero no es por eso por lo que ha perdido hoy en Sevilla y ese hombre Cantatore lo sabe los entrenadores propone pero son los jugadores los que disponen parece que se recupera ya felizmente Diego de ese golpe otro apunte podemos discutir los métodos pero está muy claro que Nino terminó ganando clarísimamente su duelo con póster muy inhibido en esta segunda mitad quizás por los métodos Cantatore observando atentamente el partido el balón va a llegar a Biurrun Eloy Francisco frena el balón para Mendiendo de nuevo Francisco Ezequiel Castillo en Sergio atrás sobre Mino y la posición de Mino sobre Biurrun división de piñones en las gradas todo vale cuando se trata de cuidar la pelota además para ganarse ese derecho primero hay que meter tres goles o al menos uno para sacar del asunto por Martagón hasta allí llegó Mendiendo a presionar el lateral desde la incorporación de Eloy ha adelantado algo su posición pasa el largo de Herrero buscando a Fuentes llega Mino con Zúñiga la que levanta para el Sevilla Maestre fue el último hombre en tocar la pelota el córner a favor del Sevilla el partido muy oscuro en esta segunda mitad Zúñiga será de nuevo el encargado de lanzar el saque de Espino salto a punto estuvo de ganar el salguero le quedó de la fuente el disparo muy defectuoso Zúñiga con el balón escuchando con Maestre Maestre con Gai y la pared de los dos hombres doble que sale jugando para el español Herrero corta Sergio de cabeza Maestre baja la pelota Francisco metido el pie anteñito y la falta de salguero sobre Francisco y vemos la repetición de esa acción de salguero clarísima la falta de salguero sobre un Francisco excelente en todas las posiciones del campo que ocupó Gai con Francisco de aquí el Castillo Francisco de nuevo protege bien el balón Francisco abre para Mendiondo de nuevo Francisco siempre ofreciéndose Eloy tiene el aire delante de Antoñito ha salido del primer jugador del Sevilla no consiguió superar a Martagón la presión del español que vuelve a ser efectiva el pase de Francisco recoge Ogris Ogris para Aurelio Gai el remate de Gai el cuarto tanto del partido jugada que nació en una mala entrega de Martagón que se la quitó Eloy para dársela a Francisco pésimo negocio centro largo Ogris que amaga el centro con pierna izquierda que corta y que la pone con derecha medida para la cabeza de Gai ahí está el amade el centro y un Gai extrañamente solo pica la pelota hace un gesto de afirmación en el aire cuando llega la pelota y el gol 4 a 0 gana el español a un Sevilla que viene de ganarle al Real Madrid quien entra al campo dicen los brasileños con gesto de ganador se van con cara de perdedor 4 a 0 tanteo abultadísimo y la repetición especial para ese hombre José Aurelio Gai que ha salido de la segunda mitad y que ha conseguido el cuarto tanto del partido estamos en los últimos minutos ya Gai marcó en el minuto 41 de esta segunda parte ahí está una muestra cada jugador del Sevilla le da 3 4 toques al balón antes de pasarlo y hay un concepto de César Luis Benetti cuando alguien le da más de 3 toques a la pelota algo falla en el jugador o en el equipo el hoy que pide que se acerque algún compañero lo falta de Antoñito sobre Ezequiel Castillo y el público de la carretera de Sarriá entregado a ese equipo no es para menos 4 a 0 el español hizo todo lo que tenía que hacer primero madurar el partido y después resolverlo lo ganó en el centro del campo con una presión tremenda que le permitió desconectar todas las líneas del Sevilla y a partir de ahí empezó a encontrar las condiciones favorables para su mejor turno y ha vuelto a demostrar al primer toque como se puede salir de la presión del Sevilla Salguero jugando con Zúñiga entra Zúñiga ha salido bien Sergio cortó para Aurelio Gai Mendiondo con Francisco ahora si llegó antes Antoñito lucha Ogris queda el balón para Eloy Eloy con Mendiondo que no están fuera de juego al cruce Martagón que trabaron los dos jugadores y Martagón que no está de humor nadie de Sevilla puede estarlo con ese 4 a 0 en el marcador primero fue Mendiondo y luego Martagón el que intentó buscar a Mendiondo el balón en el área del español controlado por Biurru 33 goles póster 23 goles a Morano 56 goles tiene el Sevilla en esa dupla de ataque pero hoy ni siquiera lograron acercarse a los dominios de Lidia Francisco de nuevo jugando con Gai Gai para Ogris la carrera de Ogris va a salir un tuve fuera de su área enviando el balón fuera si nos atenemos a las estadísticas del año pasado el máximo goleador del español fue Gavino con 12 goles en segunda división hoy Gavino no está en el campo sin embargo el español va ganando por 4 a 0 no se entendió ahora Eloy con Mendi Hondo la marca de la fuente Martagón todos estos comentarios para terminar diciendo que no siempre las estadísticas en fútbol se explican en un partido se puede sentir el castillo empezó a Herrero con Diego de nuevo Herrero que había estado absolutamente entregado ya y el español a pesar del 4 a 0 sigue presionando es más fácil perdona presionar con euforia el español en este momento no sabe lo que es la palabra cansancio y a partir de ahora mucho menos porque el partido ya terminó el partido concluyó con el resultado abultadísimo de 4 goles a 0